Unito Tan 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 Tarararán A ver no voy a bajar antes Quizá va a ver Hay que caer el carro Oooo Oooo Oo ya se acabó el ladito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si acabó? A ver si está bombas o mejor Para que no digas que no te saco a la aventura ¿Qué pasa si acabó? ¿Qué pasa si acabó? ¿Qué pasa si acabó? ¿Qué pasa si acabó? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.